Este es uno de esos días que me siento sola en casa Triste porque estar pendiente a ti me hace mal Sería un par de historias como si nada me pasa Súper triste verte con la tramita Este es uno de esos días que no todo sale bien Pero prefiero sentirme así que vuelve Ya que estoy ultra solo pensando en que me cambié de por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Ya que estoy ultra solo pensando en que me cambié de por otro Pensando en cómo lo perdimos todo Pensando en cómo lo perdimos todo Prendí un barretto y leí tu conversación Leyendo lo que me decía todo se me paró Nadie llena el vacío que hace en mi habitación Que juega yo que te voltea a dedicar otra canción No sé si llamarás, no sé si responderás Yo no sé que tengo ganas de culiarte Algún día yo sé que tú me extrañarás Tú ibas a llamar sin tropita por cámara Pa' verte toda Venga y los perros también se enamoran Si tú nunca te saliste de mi cola Es que tú velas de una forma que provoca tenerte y tocarte Yo te estoy sin atao' Teniendo un pibes solo coronao' Crecí que soy ver si no está a mi lado Porque paso el día con el tom Mientras sé, miente a ti Miente si subes una story Miente por si solo estás feliz Y como me traes Hoy es uno de esos tíos Que me siento solo en casa Yo aquí triste porque te di en el historial Seré un perditorio Y te escribiré en el Whatsapp Súper triste verte con otro en mi Instagram Yo que estoy, justo, solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Yo que estoy, justo, solo Pensando en que me cambiaste por otro Pensando en cómo le perdimos todo Pensando en cómo le perdimos todo Otra sola, ultra rica Perdiste esa en la gatita Ahora vivo a la maldita De la calle que me quita Estoy curada del espanto como una dulquín Comina todo sábado como una dulquín Tengo tanto estilo y tú tienes foco Te gusta lo electrónico y a mí el tempo Me dice bueno no, yo amor Pero no logró entenderte Hablamos con el traductor Yo también quiero conocerte Todo en Río Español No sé si es bueno o malo hacerte Y bueno no, yo amor Yo también quiero conocerte Me dice I wanna know you more, pero no logré entenderte Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte Todo en griego español, no sé si es bueno o mal hacerte I wanna know you more, yo también quiero conocerte I wanna know you more Hello baby, nice to meet you To keep it real, I feel that I need you, yeah No eres de pedir permiso, se va de rumba sin compromiso Hasta un nuevo aviso, yo la quisiera entender Tengo que pretender, que sé todo lo que me dicen Mami, traje we pa' aprender, que tú te dejas creer Tiene una amiga que le traduce, ella sola se lo introduce Dinero ella también produce, a su bebé no aire Pa' que baile y ese cuerpo use, las que en él te lucen Yo soy amante a la latina, pero estoy pa' usted A mí me encanta cuando me mira y pregunta what you say Me dice I wanna know you more, pero no logré entenderte Hablamos con el traductor, yo también quiero conocerte Todo en griego español, no sé si es bueno o mal hacerte I wanna know you more, yo también quiero conocerte Me dice I wanna know you more, yo también quiero conocerte Me dice I wanna know you more, yo también quiero conocerte Me dice I wanna know you more, yo también quiero conocerte Es el nombre de Resuena, Zona Sur Ea, gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Ea, ea, gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Ea, ea, ea La ranger bien alta, los autos al piso Si llegamo' al baile no pido permiso Vos siempre nervioso y yo re tranquilo Tomando un Black Label me siento el Dieguito Y las chombas son la coste, la neki con resorte Y toda mi bandurritas rindo con los cortes Que el tranza se recoque, que no está con la prote Quiero tomarme algo encima de ese cote Y entonces, ea Gritan cuando llego a la discoteca Los pibes cocinando la manteca Las guachas están contándome la teca Ea, ea Suena sur a todo ritmo Solo cuando suena el Nova Me escuchan tiqui tiqui y también un par de zorra A todos estos cachorros ya les llegó la hora Mi banda está activando arriba de un bora Unos pares que lloran, una turra que enamoran Y la cumbia 420 que te hace mover la cola Y vos dale Me dices dale Turro hasta abajo Mándale Vos sos mi preferido Yo no compro con chacales Se te hacen los chorros Y son todos de manuales De manuales Y vos dale Me dices dale Turro hasta abajo Mándale Que estamos a todo ritmo Junto a DJ y Alex La gata se está suelta Y esta noche todo vale Todo vale Vale que no la corran de nada Que en la calle no hacen nada Despacito y prelicito Vamos a hacer cocinaje Cuando te busques la naje Dale, ponte el sol Dica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grabadito Como te jarrabes Yo sé que eres ni fomana Por eso a ti te traje Vamos a hacer cocinaje Cuando te busques la naje Dale, ponte el sol Dica, puti, pa' que te graje Tú me tienes grabadito Como te jarrabes Yo sé que eres ni fomana Por eso a ti te traje Vamos a hacer par de huacocina Me tomé un jarraje Pa' ti yo te traje una pila Te mira los ojos Como se expanden tus pupilas Voy a meterte el caje Pa' matar a despertar la piscina Prr, paje el spray con el teo Y la pelco Pa' meterte tu rojillo lento Tu culo se me pega El neve como velcro Y si salta reclamaste Chispetajo Paje el vuelco Prr, paje el spray con el teo Y la pelco Pa' meterte tu rojillo lento Tu culo se me pega El neve como velcro Y sin salte tu binder Y si salta reclamaste chispetajo Paje el vuelco Este se re mi, perro nos fuimos Atencion Las torren ponono en posición Rebota en el rocrete Que te, que te da diccion Los giles se van antes por no aguantar la presión Y yo sigo girando ese burr Lienspiración Atencion Las torren poniéndose en posición Rebota en el rocrete Que te, que te da diccion Rebota en el rocrete Que te, que te da diccion Perr, paje el spray con el teo Que te da diccion del roquete que este que te da dicha va a meter tu rojo y violento y violento mueve tu sovaca bellaca ese contenido si que baja vaca mete saca prende pasa mueve pa la resaca cadena y la casaca saca en la pista esta dura que el gurigo no es peru flaca vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la naje dale ponte exótica puti pa que te grabe tu me tienes graga disto como te jarrabe yo se que eres ni fomana pero eso a ti te traje vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la naje dale ponte exótica puti pa que te grabe tu me tienes graga disto como te jarrabe yo se que eres ni fomana por eso a ti te traje mami se que tu lo quieres al perrejo la llevan los hene ese culo tiene poderes asi que mi cora Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp Mami, ese booty se merece una sequita Cuando se pone hebrea, toda la ropa se quita Los huevos los esquiva, al novio los evita Ella es bestiza, pero alta perrita Los ojos colorados y baila de la balaos Ella sale de gira y no quiere llegar a su house Sabe el party confirmado, a todos tienen knockout Es una santa de día, pero a la noche es un cow Toto, mami, baja toto Que eso te lo exploto y le saco fotos Toto, toto, mami, baja toto Que eso te lo exploto y le saco fotos Bomba, 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 patrán Y bomba, 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 patrán Y bomba, 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 bomba Ella, 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 cante que lo que es Le gusta el bellaqueo, no quiere que saquen fotos Compas, serio, fantameo y que no se entere el otro Yo la noto un poco loca, que fuma y ando del coco La cadera la hay loca, cuando reto un base Toto, pasa el humo que en la boca Y to' los huevos se pone loco Yo quiero con esa loca, pa' que me pique los cocos Me pa' mi que es media puti, sabes que no me equivoco Cuando reto un base uti, el corazón me deja roto Dicen que es media rubi, fue que pruebe con nosotros La barra la deja en quiebra, cuando quiebra con nosotros Mientras le mete al pompa, bailando poca ropa La pista deja rota, la cacha le rebotan Yo me la jugaría, pero andan rebeldía Le gusta apariciar, me trata quemando María Quemando María, quemando María Le gusta apariciar, me trata quemando María Mami, sé que tú lo quieres El perrejo la llevan los genes Ese culo tiene poder ¿Qué tal? Yo te quiero Ayer ¡Un brazo! Gracias por ver el video.